Con su ven, señor Presidente. La iniciativa que someto el día de hoy a la consideración del Honorable Congreso de la Unión a través de este órgano legislativo, pretende constituir una aportación más pendiente a combatir prácticas de desigualdad en el acceso a los cargos públicos entre hombres y mujeres, desafortunadamente muy arraigadas todavía en nuestra cultura. La participación política de las mujeres en nuestro país fue resultado de una decidida lucha para que fueran reconocidos nuestros derechos en plenitud como ciudadanas mexicanas. Los primeros logros respecto a la igualdad política electoral surgen en 1916, cuando en Chiapas, Tabasco y Yucatán se reconoce la igualdad jurídica para votar y ser electa en puestos públicos de elección popular. En 1922, en el estado de Yucatán, se reconoció el derecho de las mujeres para participar en elecciones municipales y estatales. Un año después, en San Luis Potosí, se aprobó la ley que permitió a las mujeres alfabetizadas participar en procesos electorales. Sin embargo, es hasta 1947 cuando se le reconoce a la mujer mexicana en el ámbito federal el derecho a votar y ser votada en los procesos electorales municipales. Más tarde, en 1953, se expidió la reforma a los artículos 34 y 115, fracción primera, de la Constitución General, que otorgaba en plenitud de los derechos ciudadanos a la mujer mexicana. El Partido Acción Nacional siempre ha reconocido el importante papel de la mujer en la vida política del país, proclamando el ejercicio de sus derechos políticos y presentando iniciativas de ley para que se reconozca su calidad ciudadana. De esta manera, desde su fundación en 1939, nace con la convicción de promover no sólo el voto de la mujer, sino su participación más activa en la política. En efecto, para Acción Nacional, la promoción política de las mujeres desde su origen significó un rubro sustancial que no podía esperar, de tal manera que desde las reformas constitucionales de 1953, en el histórico de Acción Nacional, es posible observar la integración de las mujeres en la toma de decisiones de sus órganos políticos de mayor jerarquía. Una muestra significativa la encontramos en el Consejo Político del Partido Acción Nacional del periodo 1949 a 1954, en donde había una integración de mujeres del 11.61%, porcentaje que ha ido en ascenso a través de los años y hasta la fecha donde el mencionado órgano máximo se encuentra integrado por el 21.77%. Dicha tendencia se encuentra igualmente reflejada en el Congreso de la Unión, en donde la participación de la mujer en los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional se ha incrementado en la Cámara de Diputados del 5% en el periodo 1964-1967 al 28% en el actual periodo 2009-2012 y en la Cámara de Senadores del 4% en el periodo 94-97 al 13.46 en la actual legislatura. Asimismo, resulta importante mencionar que Acción Nacional ha postulado candidatas a gobiernos estatales desde el año de 1962 y del año 1967 data la primera de 105 de sus presidentas municipales. Así, Acción Nacional, con la convicción democrática que lo caracteriza, ratifica su compromiso con el respeto al derecho paritario de hombres y mujeres en la participación de la vida pública nacional. La idea de democracia paritaria surge en un contexto internacional en el que grupos sociales históricamente excluidos, subordinados o discriminados han reivindicado su derecho a tomar parte activa en la definición de la agenda política. Desde la perspectiva de género, la democracia paritaria aparece en principio como la necesidad de que la participación en la toma de decisiones sea equilibrada entre mujeres y hombres, dotando de herramientas jurídicas las reglas que impidan un desarrollo discriminatorio de cualquier actividad y, por supuesto, con especial énfasis dentro del ámbito político. Se trata de una reivindicación histórica que reconoce la exclusión sistemática de las mujeres en los espacios públicos y del ejercicio del poder. Nuestra individualidad nos diferencia, pero los hombres y las mujeres somos iguales en cuanto a sujetos de derecho, pues tenemos la misma naturaleza y, por tanto, debemos aspirar a las mismas oportunidades y prerrogativas en la vida y en sociedad.